Oh, tía, cada vez que se aparece frente a mi banda conmigo Me conozco, mi amor se mantiene, si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco Si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco Si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco Si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco Si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco Si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco Si te conozco, si te conozco, si te conozco, si te conozco Ven porque vivir en la sembrosa con libertad Yay, ayay, ayay Die, ayay, ayay Yay, ayay Después se c�知の favor Te def בכa memoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!